Música Aquí tenemos el delantero de la 1075 que es una tanga de tres tiras en cintura que corresponde a esta He cortado las dos piecitas de encaje, una son van a cada lado Noten algo importante que las ondas de encaje, voy a correrla aquí al lado azul, miren Ya, las onditas de encaje van a ir donde van a arrancar las tiras, si Y acá, mira, tengo la entrepierna, que la corte, como vamos a amar aquí La corte aquí de esta piecita, de la 1080 Esta lleva aquí en la entrepierna, miren, si quieren, o sea, no es obligatorio que vaya ahí Pero la vamos a hacer para que aprendamos a pegar ese tipo de entrepierna Tomamos los dos delanteros y los vamos a cerrar por el centro Voy a iniciar de arriba hacia abajo Estoy haciendo con un overlock, 5 milímetros de ancho la piecita La costura que va por el centro del delantero la vamos a recostar hacia uno de los dos lados Y con zigzag común en dos de largo y tres y medio de ancho Vamos a asentar hacia uno de los lados Esta es opcional, o sea, si ustedes quieren asentarla A mí me gusta para que la prenda quede mejor presentada Pero, ustedes pueden dejarla suelta Y aquí la tenemos, miren, el delantero listo Ahora vamos a colocar la entrepierna por el revés Vamos al revés y colocamos la entrepierna aquí sobrepuesta Nos va a quedar sobrando un centímetro a cada lado Esto es para evitar que se formen bolsas Y voy a pasar una costura de ilbam O sea, suelta Que yo pueda quitar después de pegar el elástico Una costura recta, larga y suelta Costura de ilbam, bien larga Voy hasta la parte de abajo Termino Saco Y vuelvo e inicio Si yo doy la vuelta y me regreso Ahí me va a formar una arruga Después de haber pasado las dos costuras de ilbam Vamos a recortar el sobrante de tela Algunas me dicen Profe, ¿y por qué de una vez no lo pasa? No pega por el borde Me va a producir ondas o arrugas Cuando ya sean más profesionales lo pueden hacer Pero cuando soy principiante La recomendación es hacer esta operación así Entonces ya tengo la entrepierna puesta por la parte posterior Miren que aquí está floja la puntada Voy a acomodarla nuevamente Y voy a empezar a pegar elásticos Aquí tenemos las medidas Hay la tira 1 Que es la tira superior La tira 2 Que es la del medio Y la tira 3 Que es la parte que va en pierna Y aquí están Las medidas del tiro Que va hacia la nalga O entre nalgas Voy a trabajarlo en talla M Dice que es 12 centímetros Y voy a trabajarlo con la tira corta Que es de 55 Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma Vamos a iniciar en la entrepierna Y nos vamos a ir por la pierna Y vamos a dar la vuelta de la cintura Y vamos a terminar en la otra pierna Dejando una tira que va a ir entre las nalgas Que es el trasero Vamos a cerrar el bies elástico aquí Lo voy a hacer con 3 tiempos La vez pasada lo hice con zigzag común Ya hice unos centímetros Cerré Doblo aquí Y voy a entrar cosiendo Hasta que la aguja Agarre la tela Ahí pasé Ya tomo aquí Tomo 5 Estiro 2 rayitas Doblo Doblo Y ayudo de atrás Doblo Y ayudo de atrás Suavemente Tomo 5 Estiro 2 rayitas Doblo Ayudo de atrás Tomo 5 Estiro 2 rayitas Junto los bies elásticos Y ayudo de atrás Cuando llegue ya Ya queda el bies libre Entonces aquí vamos a ver Que nos dice Que la talla M La pierna tiene 55 centímetros Entonces vamos aquí A cerrar 55 centímetros ¡Suscríbete al canal! Ahí llegue a los 55 centímetros Pues voy a tomar Con cuidado Voy a tomar Donde inicié En el otro costadito Aquí voy a iniciar a coser En los 55 Inicio en la otra pierna Ahí punteo Dejo la aguja abajo Aquí en la entrepierna Vamos a cortar En diagonal Así En la misma proporción Que viene La pierna Tomo 5 Ahora Estiro Tomo 5 Estiro 2 rayitas Doblo Vuelvo Estiro Y coso 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 Recuerden En estas Tancas Hay que tener Mucha paciencia Porque hay que dominar El arte de Pegar el elástico O bies elástico Voy cosiendo Aquí llegué Aquí llegué A la entrepierna Cuando llegue al otro elástico Debo parar Ojo a este truco Yo paro Dejo la aguja abajo Levanto para que los elásticos se relajen Acomodo Meto Y cuando yo meta un elástico Sobre otro elástico Ninguno de los dos estira Paso por encima El uno con el otro Sin estirarlos Si lo llego a estirar Se me va a formar una colita de ratón Y aquí vamos a colocar 12 centímetros para el trasero Según la tabla de medidas Ojo 12 centímetros para el trasero Según la tabla de medidas Que traen los patrones Vamos a ver Ya creo que hay 12 Vamos a medir De la entrepierna Hacia atrás 12 centímetros Ahí los tengo 12 centímetros Bueno Es importante Que cuando pasemos Por aquí Por donde va la entrepierna Recuerden En este pedacito No se estira Para que esta punta No se salga Y aquí tengo La puntadita De Que hice Como bastilla Como ilván La estoy quitando Por acá me quedó La otra guardada Y ahí la saqué Ahí la sacamos Ya aquí me quedó La entrepierna Niñas Ya tengo Ya tengo El delantero Y la cintura Que va en la pierna Ahora Voy a Voy a preparar La tira Que va en la mitad Y la otra tira Que va en la cintura Eso lo vamos a hacer A continuación En una sola operación Corté Dos bies elásticos Uno de 59 Y otro de 64 Centímetros Para las tiras De cintura Para la de la mitad Y la alta Voy a cerrarlas Con zigzag A tres pasos Ya saben En 1.5 De largo Y bien ancho Voy a cerrar Estas dos tiras Es una operación Que vamos a hacerlo Ligero Vamos a acelerar Un poco la cámara Para que ustedes No se me aburran Tenemos este bies elástico Niñas Que ya lo venden Listo Este lo traje De Colombia Pero aquí también En México Lo hay Es un elástico Que es de 7 milímetros Y no trae Moras por ningún lado Y me reemplaza Este que yo hice Este se le ve La costura Y este otro Es muy liso Muy plano Así que pueden Reemplazarlo por esto Si lo encuentran En el mercado Vamos a quitarlo aquí Este lo compré En Bogotá Ese lo compré En Bogotá En saldos Perdón En el corsetero Vamos a buscar Aquí tengo El largo Miren Tengo uno largo Y uno corto El corto Va en la mitad Y el largo Va en la cintura Vamos a pegar El corto Entonces voy a irme Aquí a la cintura Voy a quitar Estos hilos Que me sobran Buscamos la mitad La mitad Niñas Ahí La mitad Entre la punta Y esta Yo puedo meter Tres, cuatro tiras Si quiero Y voy a pasar Con zigzag A tres tiempos En cero Y bien ancha Un rematecito En ese bordecito De ahí Por todo el orillo Del encaje Del borde De la mora Vamos a pasar El zigzag Primero lo pongo Por un ladito Luego levanto Y me corro Un poquito A la izquierda Para que el zigzag Abarque de lado A lado Luego saco Me regreso Medio centímetro Y repito La operación La aguja arriba Me voy a la izquierda Y así hago Que el bies elástico Quede agarrado De dos bordecitos Para que no se deshile Al momento De lavar la prenda O cuando se lo pongan Y tengan algún forcejeo Que lo vayan a quitar A las malas Se reviente Por aquí Pues yo prefiero Pasarle Una doble costurita Una abajo Y una un poco Más arriba Aquí vamos a cortar La puntita Que sobró Entonces una costura Va por el bordecito Y una un poquito Más adentro Entonces ahora Vamos a ir al otro extremo Volteamos Y vamos a buscar El centro Y vamos a hacer La misma operación Al otro lado Así voy colocando Tira por tira Ya saben Mucha paciencia Cuando yo estudié A mí me obligaban A hacer cinco veces Cada proceso Cada panty de estos Y el quinto Era el que me permitían Vender O presentárselo Al maestro Recuerden usar Un hilo bien delgado Aquí en México Le recomiendo El Duet En Colombia Le recomiendo El Epic El Dream El Astra El ameto Si lo consiguen No consigan No consuman Hilo chinos Que traen grumos Y como las agujas Son delgadas Les va a reventar Mucho hilo Lo cosí arriba Y abajo Quedó sobrando Este pedacito Entonces queda Con dos costuritas Una abajo Y una arriba A nivel industrial Con la presilladora Hace una recta Y encima un zigzag Pues ya tenemos La de la mitad Ahora vamos A la cintura Y en la cintura Vamos a colocarla Cruzadita Vamos a ponerla Primero de un lado Y luego la traemos Del otro lado Vamos a colocarla Cruzadita Profesor ¿Y puedo colocar Alfileres ahí? Si puede Si Aquí hice Una sola costura Porque ahora La otra costura El elástico Va a dar la vuelta Y se va a montar Sobre el otro Y volvemos a rematar Uno encima del otro Entonces ya queda Bien rematado Y luego le colocamos El movimiento de encima Y queda más rematado Todavía Cortamos el sobrantito Es un centímetro Es un centímetro de sobrante Que ya está contemplado En la medida Cortamos todas Estas hebras Y vamos a buscar El centro trasero Miren Aquí tengo el centro trasero Vamos a buscar En el medio El centro trasero Y en la pierna El centro trasero Y vamos a llevarla entrepierna Aquí al centro Aquí al centro Levanto 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 Me corro a la otra orilla Yo lo pegué con los alquileres Lo cosí ahí con los alquileres No hay ningún problema Ahí no va a haber descocido O que vaya a golpear O que vaya a golpear la aguja Con el alquileres Porque está con la mitad Del bies elástico Ya cosí arriba y abajo En la primera Vamos en la segunda Ahí remate Levanto El prensatela El prensatela Y ¡Gracias! Entonces vemos que va por el borde superior, borde inferior, borde inferior, borde superior Luego cortamos todos estos hilos Vamos ahora a colocar el moñito en la parte delantera Y a colocarlo en el maniquí a ver como nos va En la parte superior, en la punta central, vamos a colocar un lacito como adorno En tres tiempos, en cero y tres de ancho Y colocamos ahí, tomamos las hebras, vamos suave Esto es grueso, nos podemos partir la aguja Y hacemos el remate central Vamos a correr la máquina un poco atrás Y vamos a presentarla En el maniquí se nos va a ver más lindo, ¿no? Porque aquí son puras tiras cruzadas Vamos a ver la tira de arriba La tira del medio, la tira de abajo Yo me imagino como será cuando se lo pongan Va a ser un desorden completo O también podemos juntarlas aquí en una sola costura en el costado Entonces, niñas, vamos a verlo en el maniquí ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!